Aquí tenemos algunas informaciones de última hora que dicen Rusia considera inaceptable la extromisión extranjera en los asuntos de Venezuela El portaaviones ruso Kudnezov se dirige al Caribe Vamos a tomarlo aquí rápidamente con cámara 1 Esto acaba de llegar Y, por supuesto, esto supone una movida interesante La clave es el respeto de la constitución y las autoridades democráticamente elegidas de Venezuela Encabezada por el presidente Nicolás Maduro Declaró hace momentos la cancillería rusa a través de un comunicado Moscú está encontrando Cree que encontrar la solución a los problemas por medio del diálogo pacífico Subrayando que inmiscuirse desde el exterior en asuntos internos de un estado soberano es inaceptable Es necesario detener la campaña de desprestigio e incitación a las acciones violentas antigubernamentales Dice la cancillería rusa La tensión no remite en Venezuela Después que la celebración de hace dos semanas en protestas y a favor se han vuelto a sentir hoy Rusia envía su portaaviones de mayor porte a la costa de Venezuela Y se dirige con la finalidad de un viaje de buena voluntad Al otro lado, sin alguna fuente, los portaaviones chinos Shingan 7 Escoltados con sus respectivas fragatas de guerra También han, oigan esto Portaaviones chinos con todas sus respectivas fragatas de guerra También han cambiado su rumbo hacia aguas del Caribe A acoplarse con el portaaviones ruso Para apoyar a Venezuela de cualquier posible intervención estadounidense Acabamos de recibir esta información Gracias por ver el video Gracias.